Carlos Marx y Estados Unidos de América. Los apuntos de Carlos Marx y observaciones sobre Estados Unidos son bastante amplios, sin embargo son ampliamente ignorados por la izquierda o por los marxistas. No existe un solo libro dedicado o un solo estudio en inglés y en español dedicado a Estados Unidos. Existe un libro o varios sobre la guerra civil, pero no sobre Estados Unidos. Lo que pensaba sobre Estados Unidos no existe en ningún estudio. ¿Por qué? Porque es una forma de ignorar lo que Marx pensaba sobre Estados Unidos. También hicieron lo mismo con Alemania, no existe ningún estudio sobre Alemania ni sobre Inglaterra. Es sorprendente el grado de la falta de profesionalismo de los estudiosos académicos marxistas de ignorar un tema tan importante. Pero lo hacen con un solo propósito, sentirse víctimas, decir que han sido explotados y que Carlos Marx tenía preferencia por los países del tercer mundo o etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a ver algunas opiniones, no son todas, sobre lo que pensaba Marx y Engels sobre Estados Unidos. Marx tiene muchas observaciones sobre Norteamérica, todas ellas positivas. Ninguna negativa, no se conoce a individuos que han sido ocultadas o manipuladas. Admiraba mucho cómo el capitalismo y en especial el capitalismo norteamericano progresaba a pasos gigantados comparado con los entonces países imperantes como Inglaterra, Alemania y Francia. Comprendió rápidamente que si existe un lugar libre de trabas jurídicas, feudales, libre de prejuicios hacia la iniciativa de comercio y de producción como Norteamérica, podría sobrepasar a aquellos países donde la capacidad inventiva y la innovación encontraba dificultades para florecer y crecer. Estados Unidos fue una colonia desde sus inicios y sobrepasó a todas las colonias. Inclusive sobrepasó a quien lo había colonizado, a la metrópoli de Inglaterra. No anduvo con ningún trauma apoyando la descolonización, ignorando la cultura que habían traído los ingleses o andaban quejándose de que era eurocentrismo, etc. Sino que se pusieron a trabajar simplemente, a trabajar y a producir y a inventar. En los tiempos de Marx existían países imperialistas, Inglaterra, Francia, España, etc. Sin embargo, esto nunca supeditó o enfocó sus esfuerzos contra imperio alguno o contra la gran burguesía o contra el gran capital. Marx no era antiimperialista o anarquista, él era partidario del comunismo. Y como tal, nunca se quejó de que Inglaterra expandiera sus dominios o invadiera otros países. Nunca se quejó de eso. Al contrario, daba bienvenida a que Inglaterra llevase sus mercancías, por los buenos o por las malas, a Japón, a China, a la India y a todo el orbe. Porque llevar las mercancías, esa poderosa arma, llevaba a la civilización. Así lo dice. Si no, vean mi video. Búsquenlo. Carlos Marx, viendo el aspecto positivo, expresa que es Norteamérica el ejemplo más perfecto del Estado moderno. No tan solo en economía, fíjese. Sino el ejemplo más perfecto del Estado moderno, del aparato del Estado. O sea, un país, se puede decir, democrático. Es una república. Tanto en los aspectos de su capacidad como sistema político, como también en la producción y distribución de mercancías. Además, en los aspectos jurídicos, sociales, morales y religiosos. En otra parte, Marx expresa que Norteamérica, el país más progresista, esto lo expresa en una carta a Pavel Annenko. Aquí está hablando en comparación de todos los demás países, incluyendo Inglaterra, que en esa época era el país hegemónico, del cual le seguía Alemania y Francia. Repetimos, Marx expresa, Norteamérica, el país más progresista. Y en el propio manifiesto comunista, Marx expone, La inmigración europea ha hecho posible el colosal desarrollo de la agricultura en Norteamérica, cuya competencia conmueve los cimientos mismos de la grande y pequeña propiedad territorial de Europa. Es ella la que ha dado, además, a los Estados Unidos, la posibilidad de emprender la explotación de sus enormes recursos industriales, con tal energía y en tales proporciones, que en breve plazo ha de terminar con el monopolio de la Europa Occidental, y especialmente con el de Inglaterra. Aquí no se está quejando, sino está diciendo los hechos, lo que va a ocurrir. Estas dos circunstancias repercuten, a su vez, de una manera revolucionaria sobre la misma Norteamérica. Y como vemos, así ocurrió. Estados Unidos se convirtió en el país pionero en el mundo. Sus mercancías y formas de trabajo y producción se esparcieron por todo el mundo, hasta en China, Rusia y la alejada isla de Bali, transformando la aldea más dormida en un centro incorporado al movimiento global y moderno. Cabe recordar el gran apoyo que Marx y la Primera Internacional dieron al entonces presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, durante la guerra de Secepción, apoyando la parte más progresista al norte, a la parte industrial, a la parte capitalista contra la parte más reaccionaria, la parte más pobre, apuntalando a quienes basaban su economía en la producción industrial y de comercio contra la parte sur campesina, que se basaba en la explotación del campo, en este caso por medio de la esclavitud. Tema que veremos más adelante. Era y está la capacidad inventiva de los yanquis que el compañero de Marx, Federico Engels, escribió, Los inventos norteamericanos desplazan todos los días a la patente y a las máquinas inglesas. Engels, alemán, que conocía muy bien Londres, estaba maravillado con lo que los norteamericanos hacían con esa tierra dormida. Norteamérica posee además la población más enérgica del mundo, yacimiento de carbón comparados con los cuales los ingleses parecen casi una magnitud infinitamente. Yerro y todos los demás metales en abundancia, concluyendo, al igual que su amigo de toda la vida, que cambiará pronto el centro de la industria mundial de Inglaterra a los Estados Unidos. Y así ocurrió. Ruego si alguien conoce algún tipo de comentario expresado por Karl Marx y Engels, háganoslo saber en los comentarios aquí abajo, y aquí podemos decir qué lecciones podemos aprender de esto. ¿Qué lecciones se pueden aprender para emprender? Buscar una tierra fértil para cultivar tierra con pocos o sin obstáculos. No entrascarse en proyectos o negocios que requieran mucho trabajo y dan poco fruto. Preguntarte si disponible de capital humano de esa población energética que habla Engels. Preguntarte en un ambiente ya sea un país, una ciudad, tus amigos o un club que reciba y fomente la inventiva e innovación. Evitar enfrentamiento con reyes y monarcas. Y buscar un nuevo nivel de participación en una misma tierra, en un mismo campo de inversión. Fomenta la formación de ambientes emprendedores en cualquier nivel, familiar, local, en un club o cámara industrial. En el mismo cabildo. Todas estas iniciativas harán de ti, tu comunidad y de tu país una mejor esperanza. En ninguna parte, en todos los escritos de Marx viene diciendo que ser burócrata, aspirar a ser un burócrata es una ayuda para tu país. Al contrario, aquí los dejo, suscríbanse a mi canal y esperen nuevos videos y nos vemos a la próxima.